Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana, a nuestras autoridades presentes y de manera especial saludamos a Verónica Chávez, Vice Ministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones de ProEcuador. En nombre de ProTile les doy la más cordial de las bienvenidas a este encuentro. Este conversatorio pretende contribuir al proceso de internacionalización de las empresas lideradas por mujeres de Sudamérica. Este es para ProTile uno de sus lineamientos claves y foco de la reactivación económica. Agradecemos al área de mercados de ProTile por su iniciativa y a la Cámara de Comercio de Santiago por su colaboración y compromiso. Esta será una gran jornada sin duda donde poderosas mujeres líderes en sus áreas serán protagonistas. Y para dar inicio entonces dejo con ustedes al director general de ProTile, Jorge Orralla. Director. Muchas gracias Andrea, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todas las empresarias conectadas a este encuentro, a las panelistas, a la moderadora y muy especialmente a nuestra querida ministra de la Mujer Equidad de Género, Mónica Zaraquet, quien siempre ha mostrado la mejor perjudición. Primero como subsecretaria de Turismo, nos tocó viajar y llevar la bandera de Chile a muchos lugares del mundo y ahora como ministra. Y por supuesto a las empresarias sudamericanas que compartirán sus visiones en este panel. ProChile ha organizado seis foros internacionales en distintas materias. Materias relacionadas a innovación, alimentaria, sostenibilidad y mujeres. Era obviamente, es obviamente un tema trascendente para nosotros. Queremos también agradecer a la Cámara de Comercio de Santiago, quien se ha asociado con nosotros en este, en esto se ve. Sin lugar a duda, creo que se ha demostrado la urgencia por acelerar la generación de espacio para nuevos liderazgos femeninos en este último tiempo. Lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, lo estamos apoyando. Y una demostración es que si bien solo el 10% de los países están dirigidos por mujeres, solo el 10%, aquellos que han tenido el mejor desempeño frente a la pandemia están al mando de mujeres. Seguramente ustedes ya están relacionados y pensando quién. En ese sentido, y quiero destacar especialmente que por primera vez en sus 25 años de historia, la Organización Mundial de Comercio será dirigida por una mujer. Y la realidad de nuestro sector exportador en Chile, que por Dios, las exportaciones en Chile aproximadamente equivalen a un tercio del producto interno bruto nuestro, demuestra que tenemos una deuda. El sector exportador demuestra que tenemos una deuda. Por eso solo hicimos un estudio, hicimos un estudio denominado radiografía a la participación de las mujeres en las exportaciones chilenas, en que se termina que solo el 5% de las empresas exportadoras a nivel nacional son liderazgos mujeres. En ese sentido, la subsecretaría de las razones económicas internacionales ha posicionado a Chile, diría yo, como un país pionero al incorporar capítulos de género en los tratados de libre comercio. Por ejemplo, Chile hemos fijado como foco estratégico el empoderamiento económico femenino en el ámbito exportador, dándole facilidades a las mujeres empresarias o las empresas lideradas por mujeres, facilitando el acceso a información estratégica, a beneficios arancelarios y también oportunidades comerciales y apoyando su proceso de internacionalización. En estos últimos dos años, el 5% a nivel nacional, aquellas empresas que trabajan con ProChile, aproximadamente el 23% de las empresas exportadoras están liderazgos. Por eso, en esta oportunidad, nos hemos focado en Sudamérica. ¿Por qué? Por una cercanía geográfica, por un idioma común, por la mayoría de los mercados y también una cultura y tradiciones compartidas, que convierten a esta región, diría yo, en un mercado muy natural. Y se trata también del principal destino de las exportaciones a las empresas lideradas por mujeres. El principal destino de los cinco continentes es, precisamente, Sudamérica, el que las mujeres empresarias o empresas lideradas por mujeres prefieren. Y con una participación casi del 33%, equivalente a 350 millones de dólares ofreciendo amplias oportunidades para bienes y servicios no cobras. Como digo, ProChile ha implementado medidas de facilitación de comercio, con enfoques de género en cada una de nuestras herramientas de promoción de exportación. Pasando, yo diría, a ser prioridad en un diseño integral de cada uno de nuestros instrumentos. Por ejemplo, en enero, ProChile incorporó a su estructura organizacional el Departamento de Género y Pueblos Originarios, precisamente que decía Andrea Sáez. En este marco, fortalecimos el programa Mujeres Porta, que tiene, yo diría, como principal objetivo impulsar y acompañar el desarrollo y la consolidación de empresas lideradas por mujeres en su camino de la internacionalización. Camino que no es fácil y que a veces es riesgoso. Durante este año, hemos hecho muchísimas mentorías empresarias de diferentes sectores productivos. Hemos hecho ruedas virtuales o misiones empresariales virtuales con Colombia, solamente para mujeres. Empresaria o empresarialidad por mujeres con Colombia, con Brasil, con Guatemala y Paraguay. Hemos hecho conferencias también digitales con el objeto de ampliar la oportunidad de negocio en la región, entre otros. Y, en el fondo, no solamente para concretar negocio, sino que para sembrar esta semilla, para que los procesos de aprendizaje y la generación de redes sean claves para dar sostenibilidad, continuidad de las exportaciones en el tiempo. Por esto, hemos generado también redes tanto nacionales como internacionales. Me ha tocado firmar, por ejemplo, convenios importantes con organismos como WeConnected, internet, en Washington, en donde hay, donde se contratan empresas solamente lideradas por mujeres con distintas grandes compañías del mundo, con cuotas para proveer productos o servicios. O ONU Mujeres, o el caso de la red Íbero y la OECD. Hemos creado herramientas únicamente dirigidas a mujeres, como el Prochila Tu Medida, donde desarrollamos un plan de negocio con las empresas lideradas por mujeres. La instalamos en determinados mercados y le aportamos el 50% de los recursos para que puedan exportar en el tiempo. Con Chila Tu Medida. Hemos consolidado el servicio exporta digital también para las mujeres, con el fin de facilitar las exportaciones de líneas y servicios a través del uso y desarrollo del canal digital. Y aquí termino, porque obviamente nos queda un gran camino por recorrer para lograr la equidad de género en este ámbito. Por eso, quiero invitarlas a todas a formar parte de este desafío, de fomentar, pero realmente en la práctica, en forma pragmática, y ser facilitadores de la participación de las mujeres a considerar también, obviamente, a Prochila, entonces, como un aliado estrategio en esta internacionalización. El aumento de la participación femenina en nuestro comercio regional será clave, no solamente para reactivar a nuestras economías, que es un foco en que estamos viviendo a Prochile en la reactivación, yo decía, la incidencia que tiene la exportación y el comercio internacional en nuestro PIB, sino avanzar a hacer un comercio más inclusivo y representativo de nuestra diversidad. Ministra Zalaquer, nuevamente le agradezco una vez más su participación, su compromiso con Prochile y la invito a dirigir unas palabras a esta audiencia. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Primero que nada, quiero saludar a todas y a todos, pero de manera muy especial a Jorge Orralla, director general de Prochile, gran amigo, y además, Jorge, decirte que como ministra y como ministerio valoramos profundamente el hecho de que tú estés acercando los beneficios de Prochile a todas las mujeres emprendedoras y empresarias de nuestro país. También un saludo a Verónica Chávez, viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones de ProEcuador, a Rosario Navarro, vicepresidenta de Sonda, miembro regular de Avaquile, Carolina Carpa, directora del Grupo Nueva Economía Bolivia, Natalia De Grif, vicepresidenta Cloud and Connective Software IBM para América Latina Brasil, Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Industria de Guayaquil, Ecuador, Amelia Toro, diseñadora, embajadora del diseño colombiano Colombia, Giovanna Cortés, gerente general de Microsoft Región Sur Perú. Y un cariñoso saludo a todas las mujeres empresarias conectadas hoy con nosotros. Quiero agradecer especialmente a ProChile por esta iniciativa tan importante que permitirá a muchas mujeres que lideran empresas conocer y compartir experiencias de otras mujeres que han logrado cruzar las fronteras de sus países para instalar en nuevos mercados sus productos y servicios. Saludar también muy especialmente a las empresarias que están hoy aquí y reconocer su esfuerzo y su empuje. Sin duda, son un ejemplo para muchas otras mujeres. Han sido meses especialmente duros los que nos ha tocado vivir a nivel global debido a la pandemia y especialmente duros para nosotras las mujeres. En el caso de Chile, se han perdido cerca de 800.000 empleos femeninos y las mujeres que siguen trabajando intentan con mucha dificultad compatibilizar las labores remuneradas con las labores domésticas y de cuidado. Asimismo, vemos con mucha preocupación que de estas mujeres que se encuentran fuera de la fuerza laboral, muchas no están buscando empleo. Esto, en la mayoría de los casos, está relacionado con sus labores de cuidado. Sin embargo, estoy convencida de que las crisis son oportunidades y sin duda esta lo será. Si bien se han visibilizado como nunca antes en las brechas preexistentes entre hombres y mujeres, también se ha evidenciado la capacidad de resiliencia de las mujeres, su empuje y sus habilidades para encontrar nuevas soluciones y así poder salir adelante. El empoderamiento económico y empresarial de las mujeres es clave para lograr la equidad de género y construir sociedades modernas e inclusivas. Sabemos que una sociedad que aspira al desarrollo requiere de una economía con amplia participación femenina en todos los ámbitos y también en puestos de liderazgo. Nuestra participación en el mercado laboral, según un estudio de CLAPES UC, podría generar un efecto positivo en el PIB nacional de 6.5 puntos porcentuales si volvemos a niveles de participación femenina del año 2019. La desigualdad, entonces, no es solo un problema moral o social urgente, sino también un desafío económico crítico. Lo que ocurrió con la pandemia es que en solo seis meses perdimos 10 años de esfuerzo en materia de inserción laboral, pasando el máximo histórico del 53,3% en enero del año pasado, perdón, en enero de este año, al 41,3% en julio. Es necesario revertir esta situación y sabemos que empresas lideradas por mujeres impulsan la incorporación de más mujeres a sus organizaciones. Ustedes, sin duda alguna, impulsan el crecimiento de nuestra economía. De ahí la relevancia de potenciar instancias como esta, que les permitan a empresas lideradas por mujeres generar redes para conectarse con otras empresas a nivel global. Por eso es tan relevante esta iniciativa liderada por ProChile. En definitiva, apoyas a mujeres a expandir su negocio, a aprender de experiencias de otras mujeres y, en definitiva, a cruzar las fronteras para que sus productos y servicios sean comercializados en el mercado internacional. Las mujeres hemos demostrado a lo largo de la historia y durante los últimos meses de pandemia que somos capaces de hacerle frente a cualquier desafío y que somos parte importante del motor económico de los países. Por ello, tengo la convicción de que para no hipotecar el crecimiento futuro de nuestro país, la recuperación económica de Chile debe tener rostro de mujer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra, por la inspiración que significan sus palabras para toda nuestra audiencia y nuestras mujeres conectadas y empresarias el día de hoy. ¿Les parece entonces, tomamos un registro de este momento con el director y todas nuestras panelistas? Yo soy el afortunado, ¿verdad? Esta foto la voy a guardar. Por favor, director, bendito sea. Qué afortunado, por Dios. Ahí está. Muchas gracias a todos, se pasaron. Realmente muy agradecidos. Gracias, ministra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, director. Entonces, bueno, y entonces, a continuación, comenzamos con nuestro conversatorio y con nuestra flamante moderadora y primera líder que nos acompañará durante esta mañana. Entonces, bueno, Rosario Navarro Betley. Rosario, tiene un extenso currículum, así que me permito leerlo. Vicepresidenta de Sonda, empresa líder de soluciones y servicio de TI en América Latina, socia senior de IDMAX, una consultora de gestión para la transformación de negocios, miembro del comité del IPIGAS, que es uno de los grupos de energía más importantes de Chile, parte del directorio educacional de Analaster, miembro regular de ABAC Chile y del Comité Ejecutivo, consejera de SOFOFA y ACTI, consejera, además, de Comunidad Mujer. Rosario es una profesional con casi 20 años de experiencia en gestión de proyectos de alto impacto social empresarial, liderando las etapas de evaluación, diseño, planificación e implementación, especialmente en el sector público-privado, con especial énfasis en la innovación, el desarrollo tecnológico, marketing digital, integración tecnológica y transformación digital. Rosario ha desempeñado un importante papel representando diversas voces en los ámbitos de negocios y causas sociales, contribuyendo a una estrecha red colaborativa entre empresarias, académicos, científicos y agentes en los sectores público y privado. Rosario, entonces, bienvenida. Muchísimas gracias. Y entonces comenzamos con nuestro conversatorio. Muchas gracias, Andrea. Y muchas gracias, Ministra y Jorge, por sus palabras. La verdad es que los efectos de la pandemia han golpeado considerablemente la economía, no solo de Chile, sino del mundo, y está provocando una destrucción de miles de empleos, ya lo decía la Ministra, y cierre de empresas y de emprendimientos de todos los tamaños, y esto está teniendo un efecto especialmente negativo en el empleo femenino. Yo creo que hoy la desigualdad de género es una urgencia, como decía la Ministra, no solo ética, sino también económica. Y en la medida que más mujeres se integren al mercado laboral y lideren empresas y emprendimientos, a Chile y al mundo le va a ir mejor. Así que felicito todo lo que está haciendo ProChile, y hoy día queremos conversar con este grupo de mujeres increíbles para que podamos compartir lo que está pasando, cómo hemos vivido nosotros esto de ser mujeres líderes en empresas a veces tan atípicas, y qué recomendaciones podríamos darle a más mujeres que quieren exportar sus servicios y sus bienes al resto de América Latina. Muy buenos días, mi nombre es Rosario, como decía Andrea, soy socia en Idemax y vicepresidenta en Sonda, además de un montón de otras cosas, donde trato de estirar el chicle para lograr hacer un montón de tareas, y quiero darles una cordial bienvenida a este foro sudamericano de mujeres, donde ProChile está conviando a mujeres líderes y empresarias para buscar experiencias de aprendizaje de distintas industrias y países. Si antes de la pandemia esto era necesario, yo creo que esto se hace más urgente aún, y es un orgullo para mí presentar a estas panelistas, es un panel exclusivamente de mujeres, y que representan distintas industrias, son mujeres líderes, y creo que el panel de hoy día va a ser una conversación llana, auténtica, y donde cada una de nosotros va a tratar de aportar desde nuestras visiones, desde nuestros quehaceres, para que más mujeres puedan lograr el desafío de llegar lejos y creer en su talento, porque sin él el mundo no va a ser lo que queremos que sea. Quisiera partir agradeciendo especialmente a la Cámara de Comercio de Santiago y a ProChile por la iniciativa. Creo que espacios como esto, convocar a mujeres de verdad de América del Sur a conversaciones sobre los desafíos que tenemos por delante es una tremenda oportunidad, y quiero también agradecer a todas las mujeres que están hoy conectadas, ya que estamos conscientes de que estamos sumamente ocupadas, que todo el teletrabajo a lo mejor vino como de alguna manera a colapsar nuestras agendas, muchas de nosotros ya estamos volviendo al trabajo presencial, y creo que es una oportunidad única, así que las felicito por estar conectadas. Y a continuación voy a presentar a cada una de las panelistas que hoy componen este panel de conversación. Natalia de Grief, ella es colombiana, pero hoy reside en Brasil, es vicepresidente de Cloud and Cognitive Software de IBM, y está vinculada a las unidades de negocio que proporcionan soluciones en cloud y en plataformas de datos de IBM, y donde sus clientes están construyendo el futuro, en temas como la inteligencia artificial, la nube híbrida, y sus responsabilidades incluyen la estrategia de venta de proyectos en Hybrid Cloud, también en Cloud Platform y Data e Inteligencia Artificial, y creo que la experiencia que Natalia tiene en la región, en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y parte del Caribe, va a ser sumamente interesante de conocer para que muchas otras mujeres puedan aprender. Así que bienvenida Natalia. Por otra parte, quiero presentar a Giovanna Cortés, ella es del Perú, gerente general de Microsoft Región Sur, y desde su posición regional lidera ecosistema comercial y de partners para impulsar la transformación digital en el sector público y en el sector privado para Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Antes de Microsoft, Giovanna se desempeñó en HP, y en la región también de Perú y Bolivia. Así que bienvenida Giovanna hoy a compartir. Gracias Rosario. También quiero presentar a Carola Carpa. Capra, ella es de Bolivia, es directora ejecutiva del grupo Nueva Economía, ha sido creadora y fundadora de la red global de negocios Red Nueva Empresa, y de la fintech appcredit.com, y de los programas de capacitación virtual, gerente PYME y emprendedor global. Ha sido fundadora del grupo de líderes emprendedores Círculo Azul, y además es una reconocida emprendedora e innovadora social. Ha recibido numerosos reconocimientos, y es una mujer muy activa. Así que bienvenida Carola. Parece que estás con el mute. Marta González, del Ecuador, es directora de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Guayaca, como le dicen a las mujeres emprendedoras ahí de Ecuador, y directora de Asuntos Corporativos de Cervecería Nacional de Ecuador, una industria bastante masculina, y es profesional con más de 25 años de trayectoria en empresas del sector público y privado, además de ser periodista, es licenciada en comunicación social, cuenta con muchas certificaciones nacionales e internacionales, es coach, además de ser mediadora de conflictos, así que le toca no solo estar liderando empresas, sino también ser una mujer puente entre otras mujeres en su país, y queremos aprender también de lo que estás haciendo. Bienvenida, Marta. Y por último, Amelia Toro, colombiana, diseñadora, embajadora del diseño en Colombia, realizó sus estudios de diseño de moda en Rhode Island School of Design, y en Parsons School of Design en New York. Amelia es una mujer que ha vinculado el emprendimiento social con la moda, y ha estado metida también en todo lo que es la transformación social de la industria. Tiene gran experiencia, ha trabajado con grandes diseñadores como Gianfranco Ferré y Pino Lanchetti en Roma, y nos encantaría saber también cómo está siendo para integrar una industria tan difícil como la industria de la moda a temas más sociales y de revaloración de los pueblos originarios en su país. Bienvenida, Amelia. Gracias. Bueno, y vamos a dar inicio a nuestro panel. La verdad es que aquí tenemos mujeres de distintas industrias, son representantes de sectores donde años atrás no veíamos usualmente a mujeres en altos cargos. Sabemos que hoy la situación es distinta, pero con la pandemia tal vez hemos retrocedido. Y la idea es que hoy día podamos compartir algunas preguntas globales, donde cada una podría ir dando ciertos tips, con respecto a qué cambios han visto en América Latina, o qué consideran necesario que cambie para que más mujeres vayamos ganando, a lo mejor, terreno en la región. Y me gustaría partir contigo, Joana, desde tu perspectiva. ¿Dónde están esos cambios que requiere la región para que nos aceleremos en estos procesos que vienen? Gracias, Rosario. Bueno, un saludo a todos los que están conectados en este momento a esta videoconferencia. Un placer poder estar aquí con ustedes. El tema es súper amplio, el compromiso gigante para nosotros desde Microsoft de poder realmente cerrar estas brechas de género que se dan. Y desde nuestra propia experiencia, desde lo que estamos viviendo, desde la transformación cultural que Microsoft vive desde hace algunos años ya, donde entendimos que si no abrazamos la diversidad y la inclusión como parte fundamental de nuestra cultura, no íbamos a ser capaces de honrar la misión de la compañía. Nuestra misión de compañía es, y cada empresa y cada organización, sin importar el tamaño, tiene su propio propósito, su propia misión. La nuestra es empoderar a cada persona y organización en el planeta a conseguir más a través de la tecnología. Entonces, nos planteamos cómo vamos a ser capaces de honrar esa misión si es que no tenemos dentro de nuestra organización, de nuestros empleados, esa mirada diversa, esa inclusión, cómo no solamente tener una diversidad de género, tener diversidad de regiones, tener diversidad generacional, cómo le das una voz a cada una de esas personas. Eso es incluir. Entonces, fundamentado en eso, nosotros llevamos una serie de iniciativas que precisamente ayudan a que podamos incrementar el porcentaje de participación de mujeres. El año pasado logramos casi un 28% de participación a nivel global de mujeres y a niveles de liderazgo también tenemos un incremento en los últimos años. Entonces, un primer punto consideramos es abrazar la diversidad e inclusión como parte de la cultura. El compromiso del líder es fundamental. El líder tiene que ser un role model, no solamente el líder, sino todos los gerentes o managers que tienen un grupo a su cargo. Demostrarlo a través de los hábitos, de las comunicaciones, de todo lo que día a día van enseñando porque los empleados van mirando esto. Y también incluir la voz del equipo en general, no solamente de los líderes. Crear programas formales, crear programas que permitan luego hacer un seguimiento. En el caso de Microsoft, por ejemplo, tenemos grupos de soporte para los diferentes equipos que queremos crear diversidad. Y en el caso de mujeres hay un grupo. Entonces, es un equipo que se complementa, que encuentra recursos, donde puede hablar, donde las mujeres pueden incorporar cuáles son sus inquietudes y de alguna manera ser escuchadas y colaborar para poder tratar de tener diversas iniciativas. Hacer seguimiento, usar la data. Eso es fundamental. Hoy, en una economía digital, nosotros tenemos mucha oportunidad. Y cualquier tipo de organización, no solamente el tamaño de Microsoft, sino desde los emprendimientos. Entender, a través de la data, cuáles son los comportamientos, cuántas mujeres están participando en cada una de las iniciativas, cuál es la deserción que puede haber, cuántas mujeres están participando en los equipos de liderazgo. Toda esa información estadística que puede permitir, además, hacer un seguimiento y tomar decisiones mucho más inteligentes desde ese punto de vista. Y, por otro lado, algo que es fundamental son los procesos de entrenamiento. Nosotros encontramos que todas las organizaciones están pasando por procesos de transformación digital acelerado totalmente a raíz de la pandemia. Nuestro CEO, Satya Nadella, mencionó hace algunos meses que en dos meses vivimos una transformación digital que se esperaba ocurriera en dos años. Y, en ese sentido, hay un gap, hay una brecha importantísima en habilidades digitales. Entonces, si es que las mujeres no nos preparamos mucho más en estas habilidades digitales, esa brecha se va a seguir ampliando, complementando, además, lo que mencionó la ministra también, que realmente los efectos del COVID han sido desproporcionados en cuanto a la equidad de género. Bueno, dejo ahí un espacio para seguir conversando luego. Muchas gracias, Joana. La verdad es que es admirable lo que Microsoft viene haciendo, y más aún en una industria tan difícil. Sabemos que en la industria tecnológica, lamentablemente, tenemos cifras no tan auspiciosas, así que conseguir un 28% de participación laboral femenina es todo un logro. Y desde esa perspectiva, Marta, tú como lideresa y además directora de una cámara industrial, ¿crees que la perspectiva de género es uno de los puntos que debiéramos empezar a empujar en Latinoamérica, en nuestras empresas? ¿Qué otros cambios crees que es necesario para que las mujeres vayamos ganando terreno? Hola, hola, Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que estas instancias son absolutamente necesarias, y gracias a las mujeres que están conectadas hoy, porque siempre será importante compartir un poco las experiencias desde cada una de nosotros en nuestros ámbitos, y también, de alguna manera, participar en estos foros, lo que hace es eso, brindarles la oportunidad de entender que sí se puede, que hay oportunidades, y precisamente ahí radica un poco, si se quiere, lo medular. Yo creo que, desde mi perspectiva, realmente hay que entender, y las mujeres tenemos que entender en algún momento dado, y las que están acá en el panel, y que me honro en compartir con ustedes este espacio, también aprendiendo mucho de ustedes, realmente lo que ocurre es que las propias mujeres no nos la creemos, y eso es un poco lo que ocurre. Sabemos que hay muchas diferencias, hay muchos temas que nos complican a la hora de entrar en el mundo laboral. Las propias mujeres tenemos que cambiar nuestro mindset para entender que las oportunidades son las mismas, entender que hay que superar esos sesgos inconscientes que están ahí, que muchos de los hombres, y debo decirlo, a mí no me gusta hacer esa diferencia, yo creo mucho en la diversidad, en la inclusión, y sobre todo, no creo en las cuotas. Creo que cada una de las mujeres que estamos aquí, sumadas, y que hoy estamos contando nuestra historia y experiencias, hemos pasado por muchísimas. Unas buenas, unas no tan buenas. Pero de todas se aprende. Y ahora, hablando de, efectivamente, contando los años, ya me preocupé, más de 25 años, sí. Y hemos tenido, he tenido, digamos, experiencias con compañeros de trabajo o jefes en industrias como la aviación, que también dicen que jueces en el área directiva de, básicamente, hombres, lo propio en una cervecera. Y sí, no creo en las cuotas, las oportunidades están, las mujeres tienen que creérselas, las mujeres tienen que, básicamente, estar muy preparadas y constantemente prepararse, porque ahí es donde radica la diferencia. Siempre hablamos de las características de las mujeres. Yo creo fielmente en que mientras más preparadas estemos, más podremos demostrar, porque en una estructura más horizontal, que dicho sea de paso, creo que es a donde tenemos que llegar, ya esas estructuras piramidales, realmente, está demostrado que en realidad no funcionan, se saca mucho mejor de las horizontales, en donde todos estamos conectados, conversamos, compartimos, una reunión se puede dar en un pasillo, y eso a las mujeres, hablo del ámbito laboral, ven a otra ejecutiva, que por alguna razón está en una posición con más responsabilidades, la hace sentir mucho más cerca de esa visión o de ese deseo, de ese objetivo. Entonces, creo que hay que compartir mucho más, creo que hay que conversar mucho y hay que demostrar. Sin duda, esas estructuras horizontales son las que nos orientan realmente a tener un aprendizaje continuo, si se quiere. Yo quiero eso, me voy a preparar. Ahora, yo, como anécdota, quisiera comentarles algo que me llamó muchísimo la atención. Nosotros en ABI, a nivel mundial, corremos muchas encuestas, y sobre todo en el tema de la diversidad e inclusión, cuando hablamos de mujeres y el desarrollo de ellas, que luego, en otras preguntas, seguramente vamos a desarrollarlas más sobre los programas que hacemos, pero realmente estos espacios y estas encuestas que hacemos nos permiten de alguna manera entender qué es lo que están pensando, muchas de ellas. Y hubo una respuesta en algún momento de una encuesta que me llamó muchísimo la atención. Cuando se le preguntó a muchas de las mujeres que estaban en cargos, digamos, de responsabilidades menores, si se quiere, decían, no, yo, ustedes, ¿cuál es su objetivo? ¿Quieren llegar a estar en una posición principal? ¿Quieren llegar a estar, acá hablamos mucho de bandas, ¿no? Entonces, en términos de responsabilidades. Y la respuesta abrumadora fue de un gran número de personas, de mujeres, que no, que no les interesaba llegar hasta allá, que ellas estaban bien donde estaban, porque llegar allá significa no tener vida, dejar a su familia, dejar a su esposo, en fin. Entonces, ahí estamos hablando ya de sesgos inconscientes. Las propias mujeres nos ponemos esas barreras. No tiene nada que ver con el otro género, no tiene nada que ver con los hombres, no tiene nada que ver con el tema de oportunidades, simplemente es que no lo vemos porque ya de entrada pensamos que no es posible, que tengo que sacrificar todo, y esas mujeres que están allá no tienen vida. A mí me encanta cuando me entregaron este resultado con las personas de People, es decir, Recursos Humanos, conversamos ampliamente, y ahí diseñamos una capacitación particular, regular, y reuniones periódicas para hacerles ver a todas que no es así. También trabajamos muchísimo en horarios flexibles, importantísimo, porque las mujeres tenemos y eso lo sabemos, estamos hablando todas en el mismo idioma, porque los objetivos son claros desde el punto de vista de realización personal o profesional, que además es importante entender que mi realización personal o profesional puede ser distinta de la mujer que está a mi costado, e inclusive distinta de la que está al otro costado. Cada una se siente realizada, completa, plena con su propio mapa de desarrollo. Puede haber una mujer que se siente absolutamente plena y realizada en su hogar con su familia y eso es lo que ella quiere y está perfecto así. Otras que optamos por el ámbito laboral y eso no significa que yo haya dejado a mi familia, eso no significa que esté sacrificando aquello, más bien se convierte en una manera distinta de manejarlo y es así como nosotros llegamos con los mensajes. Así que yo creería realmente que hoy si hablamos de lo que se está haciendo y creo que lo que deberíamos implementar más allá de estos modelos flexibles de carrera porque seguimos haciéndonos cargo de nuestros hijos, seguimos haciéndonos cargo de la casa y con gusto y seguramente sacrificando más tiempo pero siempre con la convicción de hacer lo que queremos y para ser felices porque de eso se trata un poco. Yo creo realmente que hay que también mirarse en otras realidades y sí, podríamos decir que son países del primer mundo versus un Ecuador que se dice estamos en otra categoría. A mí no me gusta poner ese label porque creo que todos tenemos insisto la oportunidad de vivir de la mejor forma pero sí hay que ver cuál es el éxito que se vive en otros países. Yo por acá tengo unas notas en donde me encanta revisar casos como el de Islandia en donde inclusive hay una ley que prohíbe el pago de salarios menores a las mujeres tienen que garantizar que si las responsabilidades son las mismas ambos géneros tienen que ganar lo mismo y ese es otro de los temas importantes que seguramente revisaremos acá. Muchas de las mujeres se dice pues que a la hora de negociar el salario consideran que ya es un logro que la empleen y que la mantengan en la posición y no necesariamente no necesariamente va por exigir sus derechos en el sentido de una remuneración más justa versus un compañero que viene haciendo lo mismo y que de por sí gana más por ser hombre. Eso es importante creo que deberíamos llegar a aquello. En Alemania por ejemplo aprobaron una ley que busca la igualdad salarial y permite que el trabajador pueda conocer la remuneración de otros trabajadores a fin de detectar posibles diferencias. Parece mentira y es un detalle pero qué importante que es porque muchas veces pues nos llega por alguien un comentario y eso acaba con la motivación que una empleada puede tener o una persona que se desarrolla en algún ámbito laboral. Y así puedo pues comentar algunos otros y me encanta el caso de Chile donde tienen el Ministerio de la Mujer así como en Perú. Son temas que se van logrando poco a poco y creo que por lo menos en el ámbito del Ecuador deberíamos poder llegar allá. Acá tenemos algunas iniciativas importantes que seguramente vamos a comentar muchas gracias Marta la verdad es que han salido cosas muy interesantes el entrenamiento capacitación tener un mentor o un coach en la vía cómo nos hacemos cargo de ir creciendo profesionalmente creernos el cuento tú dijiste las barreras a veces muchas veces son los sesgos inconscientes que tenemos nosotros las mujeres y cómo negociar bien han sido temas que han ido apareciendo yo creo que en América Latina tenemos todavía mucho por avanzar hoy leí en la mañana las barreras culturales que existen en el trabajo femenino donde muchas mujeres todavía creen que a la hora del cuidado de la familia y los niños sigue siendo un rol femenino y eso impide que muchas mujeres participemos en el mercado laboral iniciativas como la iniciativa paridad de género impulsada por ONU yo creo que son pasos importantes para la equidad de género y también para la equidad salarial y desde esa mirada Carola tú que estás vinculada también al mundo del emprendimiento ha sido mentora y está siempre vinculada a temas de capacitación de gerentes y de pymes ¿cómo crees tú que este desafío que tenemos en América Latina y cuáles son esas claves que requerimos en el mundo desde el emprendimiento desde tu mirada para que más mujeres ganemos terreno en la región? gracias Rosario por la presentación y además a ProChile por permitir crear este espacio que es un espacio donde las latinoamericanas compartimos problemas pero también oportunidades esta mañana compartíamos con Giovanna nos daba la noticia que yo a primera hora la había leído de la destitución del presidente y pensaba que como latinoamericanas no solamente hay un mundo estamos viviendo un mundo convulsionado donde la pandemia y la economía se presentan pero eso añadimos los problemas políticos y las irresponsabilidades de los líderes políticos ¿no? a eso se agrega y todos los días no se creo que haya semana en que estamos con el Jesús en la boca viendo que qué decisiones se están tomando ¿no? y eso nos frustra y nos hace pensar ¿no? y ahí pienso que los problemas que tenemos son similares y como Latinoamérica pero también tenemos oportunidades enormes y ahí creo que debemos entrar ahí está el cambio ahí está la oportunidad ahí está nuestro futuro y y donde yo veo y estoy segura que todas ustedes comparten conmigo es que tenemos solamente para para dar un dato el 30% de la población de nuestros países es joven tenemos la ventaja de que tenemos un bono demográfico ese bono demográfico está ahí de jóvenes que quieren futuro que tienen energía que están dispuestos a trabajar que aman sus países que quieren ver que los países nuestros países florezcan y ahí en ese conjunto de los jóvenes viene lo que hace algunas semanas leía la estampida rosa que es la estampida rosa que se viene en estos 10 años estamos terminando un año difícil de cambios pero también un año como dicen que nos plantea una destrucción creativa de crisis conjunta vienen las grandes soluciones hacia el futuro y esa y esa estampida rosa tiene que ver con la mujer tiene que ver con qué está pasando también en los últimos años y qué oportunidades y qué 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 situaciones concretas están dando en nuestros países y donde la mujer ya ya es una actora es una actora joven y ahí vienen algunos datos que me encantaría compartir con ustedes el 66% en una encuesta en Latinoamérica de las mujeres jóvenes de estas de esta generación llamada Millennial quiere trabajar en un trabajo que contribuye a la sociedad primera cosa importante a tomar en cuenta el 67% quiere tener su propio negocio quiere emprender el 61% quiere hacer lo que le apasiona eso por un lado esta estampida rosa es una estampida de una generación que tiene algunas ideas claras decisiones de una generación de mujeres que ya tiene educación que es independiente y quiere tomar las riendas de su vida y ahí hay gobiernos hay empresarias hay empresarios que no están mirando hacia ese lado que no están que no están viendo ese potencial que hay que descubrir que está ahí y que está esperando que les demos el empujo pero a esto se agrega el mercado se estima y hay datos que por un lado el 75% de la fuerza laboral hasta el hasta el año 2025 va a ser joven pero hay un mercado donde el 50% de los consumidores es joven pero ¿qué está pidiendo ese mercado? está pidiendo cosas que 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 pueden que están representando ese cambio que queremos empresas o productos que estén alineados con el medio ambiente están pidiendo respecto al medio ambiente están pidiendo gobiernos que dejen y den posibilidades de empoderarnos están pidiendo están muy muy están muy sintonizados con valores que tienen que ver con el crecimiento el desarrollo la inclusión el respeto pero no nos escuchan no nos escuchan dicen los jóvenes ayer inauguraba un campamento virtual de jóvenes líderes hicimos una convocatoria en Bolivia más de 700 jóvenes entre 15 y 22 años participan y los seleccionados de los seleccionados 65% mujeres escuchaba ¿por qué quieres estar presente? quiero cambiar mi país quiero emprender me encanta tengo quiero aprender más tengo la decisión de hacer algo para cambiar la situación de mi comunidad esa es energía que está presente esa es energía que tenemos que canalizar y ahí ¿qué hacemos? ¿qué hacemos las empresarias mujeres? ¿qué decisiones concretas tomamos? ¿cómo afectamos? ¿cómo cambiamos? y creo que el mundo nos está dando algunas pistas que las tenemos que tomar la primera y la decían en las presentaciones la mencionaba la ministra quien agradezco por su presencia agradezco también a Jorge por hacer esta invitación y tomar la iniciativa y ponían y ponían ese punto ¿no? de que por un lado las mujeres tenemos esa beta de los negocios que necesita el futuro son negocios con impacto social son negocios donde hay rentabilidad y también puedes afectar positivamente a la sociedad y las mujeres tendemos a eso las mujeres de esa estampida rosa son aquellas que están haciendo ese tipo de empresas y hay datos de que empresas que han llegado en el mundo a un impacto enorme en rentabilidad y también en afectar positivamente el medio ambiente o a la sociedad o económicamente a las personas y aquí los elementos fundamentales de lo que podemos hacer como mujeres es mujeres tenemos que tomar la rienda con todas las capacidades que hemos generado para no esperar que otros lo hagan sino cambiar eso ¿cómo? ¿qué cosas son importantes? ¿cuál es el qué? educación y acceso a financiamiento tú le das educación a una mujer le das posibilidades que accesa de manera fácil oportuna adecuada y de calidad a financiamiento y cambia su vida y cambia la vida de sus hijos y cambia la vida de su marido porque el 80% de las personas en Latinoamérica que compran son mujeres más del 60% de las mujeres que definen en salud en educación y en nutrición son mujeres le das educación le das financiamiento y cambias la sociedad ¿cómo? y ahí viene la propuesta digital es lo que nosotros hace muchos años ocho años hacemos y creo que los resultados nos muestran que es una vía que tiene que la percibes que la ves que la escuchas de cambio de cambio lo digital está ahí para sacarle provecho las mujeres pensando en apoyar otras mujeres ¿cómo? asesorándolas dándoles facilidad que lo digital te permite qué tipo de capacitación oportuna personalizada idónea inteligente práctica que eso le permite el acceso al financiamiento ahí están nuestras soluciones con resultados concretos ¿ya? ¿y qué estamos esperando con esto? que las soluciones van a venir de las de las empresas los gobiernos no están dando soluciones vean la cantidad de jóvenes que están resolviendo temas de salud temas de educación temas de medio ambiente vean la cantidad de startups de impacto en latinoamérica las vintage me corrijo el porcentaje de mujeres a cargo de fintech en latinoamérica es tres veces mayor que en el resto del mundo ¿por qué? me impacta la inclusión social veo que me doy la vuelta y en cada esquino veo gente que no tiene oportunidades ¿qué hago? tomo acción en latinoamérica sentimos con el corazón nuestros problemas y estamos tomando las decisiones de cambiar si nosotros acercamos educación y acceso a financiamiento vamos a hacer que esa juventud sea esa generación que cambie y estamos para ello creo que estamos dando pasos este espacio es uno para unir esos esfuerzos con la seguridad de que pese a los problemas que tenemos que son muchos veamos cuáles son las oportunidades y el talento oculto que está ahí esperando que tomemos decisiones muchas gracias Carola muy importante lo que menciona hablaste del propósito de tomar las riendas del juego de la educación y exceso financiamiento y me gustaría preguntarle a Amelia tú que estás vinculada a las industrias creativas que eres parte de esa estampida rosa que a lo mejor estás en una industria que podría ser vista como más frívola ¿cómo manejaste el tema de la apropiación cultural? ¿cómo tuviste o nació en ti tener presente el involucrar la dignidad laboral de tus trabajadores involucrar al mundo de la realidad indígena en tus diseños ¿qué tendrías como mensaje para aportar y cómo esto podría inspirar a otras mujeres? Gracias Rosario y gracias a Prochile por esta invitación primero quiero resaltar que en la historia de la industria las confecciones es la industria que emplea el mayor número de mujeres en mi caso llevo toda mi vida más de 28 años trabajando para mujeres con mujeres rodeada de mujeres en mi campo tanto en el tema de confección como en el tema del diseño y el trabajo que hago todo es para mujeres pero como mencionó antes Marta es verdad las mujeres no nos la creemos y eso es muy importante yo creo que tenemos que que es tener más confianza en lo que somos en lo que podemos lograr en todos los campos y en el tema ya digamos de las confecciones es un mundo que ha sido muy explotado es un mundo en que los derechos de las mujeres han sido sumamente abusados todo en el tema de las confecciones pues tenemos casos en Bangladesh en la India etcétera y creo que todas nosotras como mujeres somos responsables compradoras de moda como mencionabas antes que somos compradoras y deberíamos de exigir cuando compramos moda que las empresas donde compremos sean empresas responsables en todo el tema de sus empleados sabiendo que en su gran mayoría son mujeres ahora en el tema indígena la apropiación cultural pues es un tema muy delicado estas colaboraciones que los diseñadores hacen con comunidades indígenas porque estamos hablando de una identidad colectiva de un patrimonio de una comunidad entonces creo yo que es muy importante que los diseñadores en el momento en que trabajan con las comunidades indígenas deben tener consentimiento de las comunidades perdón para utilizar su su identidad su artesanía en el caso hay un caso hace poquito de las en la colección de Carolina Herrera donde el diseñador Oswald Gordon se apropió de la cultura indígena mexicana en todos sus diseños sin el consentimiento y sin utilizar las comunidades en el desarrollo de sus de estos diseños y ha sido muy criticada porque realmente pues está abusando de esa cultura no está ayudando a la comunidad porque el trabajo no vino de de esa comunidad entonces creo que para poder proteger deberíamos de crear leyes de derecho de propiedad intelectual que ayuden a las comunidades indígenas y que los diseñadores antes de iniciar a trabajar con estas comunidades pues las conozcan entiendan estudien trabajen y busquen el consentimiento previo de ellas para poder así realizar sus diseños Muchas gracias Amelia y ahora el turno de Natalia Natalia somos conscientes que a la hora de hacer negocios de exportar las mujeres estamos en ciertas desventajas ya sea por falta de información por falta de recursos Carola mencionaba la falta de acceso a financiamiento incluso falta de oportunidades y también mencionar que en industria como las nuestras tecnológicas muchas veces tenemos problemas hasta de logística a las mujeres en altos cargos les toca viajar mucho uno llega después de viajes larguísimos sin tener ni siquiera una peluquería abierta yo a veces digo o sea cosas básicas para nosotros no están ni siquiera disponibles en estos viajes de negocio pero tú como líder de una empresa de clase mundial ¿qué desafíos has detectado a la hora de buscar la internacionalización? ¿cómo ha sido tu carrera que ha sido tan internacional y cómo podemos fomentar que más mujeres crean en las oportunidades que tienen y que la oportunidad del comercio internacional es un desafío abordable y alcanzable? mira yo creo y siempre digo que todo empieza con tu decisión personal ¿no? ¿qué quieres hacer con tu vida y qué quieres lograr? y de ahí empieza el camino que tenemos que fortalecer y es hemos visto una brecha durante mucho tiempo en todo el tema de inclusión yo creo que todo lo que es la ciencia y la tecnología y las capacidades y la apertura de estudio que existe hoy en día es una puerta que tenemos nosotras como mujeres para avanzar y para realmente vencer el tema de la inclusión si tú miras los estudios básicamente más o menos el 79-80% de las empresas aún no han comenzado a priorizar el equilibrio de género dentro de sus compañías en las posiciones de liderazgo es un índice supremamente alto entonces la igualdad de género que tenemos en los mercados laborales no es lo que tiene que existir y nosotros somos el camino para que eso cambie la fuerza laboral podría generar un crecimiento y aumentar la prosperidad dice la organización mundial del trabajo que el PIB de latinoamérica podría crecer más o menos 2.6 billones de dólares más de un 30% si cerráramos la brecha completa de la participación de equidad de género en todo lo que es la fuerza laboral entonces ¿qué tenemos que hacer todos nosotros o qué veo yo como tú dices a través de mi carrera las oportunidades que he tenido que han sido muchísimas como te digo primero que todo es una decisión personal ¿qué queremos? Marta decía algo lo que le da felicidad a una persona que está al lado derecho es distinto a lo que le da a la persona que está al lado izquierdo entonces con cada una de las decisiones que tomamos y lo que queremos hacer tenemos que estar no solo tranquilos sino en paz con esas decisiones y realmente luchar por ellas en mi caso IBM me ha dado la oportunidad porque dentro de los valores fundamentales de IBM está el tema de la inclusión o sea hace parte de nuestro ADN no fue que hace algunos años decidimos considerar que el derecho femenino la oportunidad o la inclusión existía no hace parte de nuestros valores iniciales la inclusión es parte de cualquier decisión y cualquier acción que tomamos nos hemos enfocado mucho en lo que es la ética la transparencia y la confianza a través del uso de tecnologías y a través de por ejemplo la inteligencia artificial no sé si has visto estudios que dicen que todo lo que se desarrolla a través de inteligencia artificial en el mundo ha sido desarrollado solamente en un 12% por investigadores mujeres entonces ahí vemos esa brecha de inclusión que parte mucho como te digo de aprovechar las oportunidades que existen hoy en día entonces cómo lo hemos enfrentado como IBM y cómo realmente generamos esa diferencia y esa inclusión es cómo podemos realmente ser conscientes de que esos algoritmos de inteligencia artificial pueden tener cierto sesgo por cómo han sido desarrollados y cómo a través de la tecnología que colocamos a disposición de todos los gobiernos podemos aprovechar y poder ayudar a reducir esa brecha entonces estamos trabajando con todo el ecosistema de organizaciones y gobiernos en Latinoamérica para continuar impulsando la participación de la mujer en todas las áreas de tecnología en Latinoamérica hemos realizado una colaboración con laboratoria que se dedica a mejorar las competencias de tecnologías de las estudiantes que se gradúan como desarrolladoras de software y diseñadoras de experiencia del usuario en Colombia hace poco anunciamos con Mintic y la alta consejería para la mujer un programa para certificar 6.000 colombianas en inteligencia artificial y computación en la nube en Chile precisamente estamos trabajando con Technovation que enseña a las niñas a programar desde que son pequeñas y cómo le ayudamos también a través de la mesa de mujeres en ACTIC la Asociación Colombiana de Tecnologías de Información para promover iniciativas en que se disminuya la brecha de género en las empresas y en conjunto con el Ministerio de la Mujería de Equidad de Género cómo capacitamos a más de mil mujeres emprendedoras de Chile en todo lo que son Design Thinking y AYAR de manera gratuita hay una plataforma que está disponible a todo el mundo en Latinoamérica que en este momento hay 17.000 usuarios y se llama Pitec es una plataforma gratuita en español en portugués inglés que va a proporcionar cursos que son autodidactas interactivos en todo lo que se relaciona con la tecnología entonces cómo realmente direccionamos el ayudar a cerrar la brecha a partir de la educación en conjunto con la tecnología y cómo generamos un camino de apertura y de inclusión donde a partir de esa decisión personal todas podamos participar y no solamente construir nuestro propio futuro sino el futuro de nuestras empresas y de nuestros países Muchas gracias Natalia creo que es sumamente importante lo que dices en resumen aquí hemos hablado de una decisión personal que todo nace por un por un anhelo interno que nos hace soñar lejos y tener una iniciativa interna para lograr los sueños que tenemos por otra parte siempre tener dentro del propósito el ADN de nuestras empresas la equidad de género como Norte generar redes intercambiar experiencias eso también es una manera de seguir avanzando la transparencia siempre se sindica América Latina con gobiernos más corruptos donde la poca transparencia ha impedido tal vez que más mujeres lleguen a altos cargos hablamos también de las vallas tecnológicas si solo hay desarrolladores hombres cómo vamos a permitir que todos los devices que se estén generando y los algoritmos del futuro tengan una perspectiva de género y por eso es tan importante los acuerdos internacionales lo que se está haciendo a través de la Alianza del Pacífico APEC donde también intercambiamos estas prácticas y se favorece que más mujeres lleguen al comercio internacional y exporten sus servicios pero también sus productos cómo entendemos estas plataformas de educación que yo coincido con todas ustedes si no ponemos un foco en la educación temprana vamos a perder un talento enorme de mujeres y cómo ponemos ese foco en el talento digital creo que es una oportunidad que no podemos desaprovechar en el momento que estamos viviendo y algo mencionó Jorge como el imperativo ético para la reactivación económica pospandemia y como estamos muy cerca del cierre del panel me encantaría que cada una pudiera decir a lo mejor una frase algo a que nos queremos comprometer como mujeres porque una cosa es lo que queremos recomendar pero también es que nos comprometemos nosotras para seguir empujando la perspectiva de género en la reactivación económica me gustaría que en una palabra a lo mejor dénse un segundito o si quieren lo anotan en un papelito y lo muestran yo me comprometo a partamos contigo Giovanna ¿a qué te comprometerías? difícil una palabra tengo una frasecita que a mí me encanta y es cuando no incluyes intencionalmente excluyes involuntariamente yo me comprometo a incluir muchas gracias Giovanna Marta ¿a qué te comprometes o qué mantra vas a invocar? Sí, rápidamente y qué bueno que haces esa pregunta Rosario en las charlas que suelo dar hay una parte de la charla en donde siempre invito a las mujeres que están presentes a pensar y a buscar las mando con tarea y eso digamos también lo comparto hoy con el panel y con las personas que se ha sumado a esta iniciativa y tiene que ver con en algún momento de la vida hemos leído un libro hemos estado cerca de alguien alguien que nos ha inspirado ya sea un mentor o inclusive un familiar que a las finales tiene un efecto particular en nosotros y nos han enseñado con el ejemplo entonces cuando esas situaciones se dan siempre siempre le he pedido a las personas que están en mi charla que se ubiquen en algún momento en un timeline y digan bueno esta época en este momento ¿qué fue lo que me marcó? Busquen una frase y si no la encuentran pues bueno pueden crear o generar una basada en sus experiencias y que esa sea la frase que los lleve que los acompañe en el camino de la vida yo me encontré con esta al principio de mi vida laboral y me ha acompañado hasta el día de hoy la comparto en mis redes digamos en Twitter por ahí la tengo y todavía me sigue llegando y marca mi manera de vivir la frase es la siguiente el que vive temeroso nunca será libre es de Horacio me enganchó desde el primer momento en que la leí llegó a mí y así es como he llevado mi vida personal profesional las invito también a todas ustedes y a todos los que están presentes en el panel pues y conectados a buscar esa frase quédense con esa tarea porque realmente es algo que puede cambiar la vida y acá me comprometo me comprometo a conectarme a estar siempre conectada con las realidades porque van cambiando y creo que el secreto es ese ser resiliente y ser capaces de adaptarnos a las circunstancias hoy en pandemia esa ha sido realmente la clave poder adaptarnos a la situación si no logramos eso nos quedamos estancados y no podemos avanzar así que me comprometo a conectarme muchas gracias Marta Carola yo Carola Capra me comprometo a destapar el potencial que hay detrás de cada joven de cada joven emprendedora que vive en Latinoamérica me encanta Amelia ¿a qué te comprometes? ¿cuál va a ser tu mantra? yo me comprometo a proteger el patrimonio de las comunidades indígenas de nuestros pueblos me encanta y Natalia ¿a qué me comprometo a seguir trabajando para que todas las mujeres tengamos oportunidades de inclusión oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional y el único mensaje que les quiero dejar es no se rindan sigan trabajando duro por sus sueños sueñen en grande y lúchenlas todas me encanta hoy tenemos muchas mujeres conectadas el tiempo tal vez no nos dio pero hay muchísimas preguntas que yo creo que todas las participantes de este panel vamos a estar gustosas de responder así que le vamos a pedir a Andrea la organizadora que nos haga llegar las preguntas que estén dirigidas a nosotros y con compromiso con conexión con ganas de destapar todo el potencial emprendedor de las mujeres que tal vez nos están observando y acompañando hoy en esta plataforma digital nos comprometamos a responder las preguntas así que nos quedamos con una tarea a mí me encanta cuando en los paneles quedamos con tarea y además creo que hoy día ganamos aquí por lo menos somos seis mujeres de distintas realidades con un desafío común seguir impulsando el talento y el emprendimiento femenino creer que es posible yo creo que eso es lo que nos une que aquí nadie nos va a decir que no podemos y que ojalá desde el modelo de rol que cada una de nosotras representa nuestras industrias nuestras empresas pongamos por delante siempre el desafío de mayor inclusión mayor diversidad y dar oportunidades para que más mujeres lleguen lejos quiero despedirme creo que se nos hizo corto ojalá nos vuelvan a conviar y Jorge no haya quedado como espantado de todas las cosas que teníamos que decir y quiero agradecerles por el espacio de conversación por acercar temas que muchas veces no están presentes en los paneles de discusión sobre la importancia de la inclusión laboral femenina y el tremendo aporte que hacemos las empresarias las ejecutivas y emprendedoras a las industrias de la región y solo dejarles el mensaje yo creo sueña alto sueña lejos sin tu talento nuestras sociedades no van a poder avanzar y me despido Andrea te dejo la palabra un besito y gracias por compartir el panel hoy sin más gracias Rosario muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos quienes nos están acompañando durante durante esta mañana conversaciones como ahí está todo lo que hemos escuchado nos muestran junto con los más recientes hechos internacionales nos demuestran que a nosotras y a nuestras generaciones que siguen que vienen que efectivamente sí se puede y de eso seguramente ya estamos absolutamente convencidas bueno a las panelistas Carola Natalia Amelia Giovanna por supuesto nada más que agradecer su participación su interés su compromiso con esta actividad que como bien decíamos es absolutamente relevante para nosotros y para el desarrollo del trabajo que ProChile hoy día realiza me encantan esos pajaritos que se escuchan que se escuchan detrás además bueno por supuesto también a todas nuestras oficinas comerciales a nuestro director por su compromiso y trabajo con el tema de la equidad y la inclusividad agradecemos su presencia el de la ministra por supuesto nuevamente el de todos que todos en el fondo complementan y aportan a relevar este tema tan importante que tengan todos una muy buena tarde un muy buen día de ya lo que está quedando esta mañana seguimos en contacto como decía Rosario todas las preguntas que fueron ingresadas van a ser respondidas de manera directa por mail para que no se nos quede nada en el tintero nos quedamos entonces con esa tarea pendiente muchísimas gracias nuevamente y que estén todas muy bien en cada uno de sus países muchas gracias un gusto haberlas conocido chicas espero verlas cuando volvamos a viajar que no se nos quede ¡Gracias!